Matemática, tercero básico, con las profesoras Brenda Mesa y María Isabel Cereceda. Queridos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de matemática. En esta oportunidad comenzaremos la unidad 3, que es de geometría. La palabra geometría procede del griego y tiene un significado, medida de la tierra. Geo significa tierra y metría, medida. La geometría es la parte de las matemáticas que estudia las propiedades y medidas de las figuras geométricas. El objetivo de la clase es identificar la relación entre las figuras 2D y figuras 3D. Hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay música en la separación de las esferas. Pitágoras, matemático y filósofo griego. El tema de la clase de hoy es figuras 2D y figuras 3D. Ahora necesito que coloques mucha atención. ¿Conoces las siguientes figuras? A continuación te presentaré algunas figuras y mencionarás su nombre. ¿Qué figura es? Muy bien, cuadrado. ¿Qué figura es? Excelente, rectángulo. ¿Qué figura es? Muy bien, círculo. Ahora, ¿qué figura es? Bien, triángulo. ¿Qué figura es? Bien, cubo. ¿Qué figura es? Bien, paralelepípedo. ¿Qué figura es? Pirámide. ¿Qué figura es? Esfera. ¿Qué figura es? Muy bien, cilindro. ¿Qué figura es? Cono. ¿Qué figura es? Figuras 2D o figuras geométricas, que también son llamadas así, serían el cuadrado, el rectángulo, el círculo y el triángulo. Hay otras figuras geométricas, pero en esta clase nos enfocaremos en ellas. Las figuras 3D, también llamados cuerpos geométricos, serían el cubo, el paralelepípedo y la pirámide. Estos cuerpos se clasifican en cuerpos poliédricos, ya que todas sus caras son planas. Ahora, la esfera, el cilindro y el cono, también son cuerpos geométricos y se clasifican en cuerpos redondos porque sus caras son curvas. Observe y responde. Vemos a un niño dibujando las caras de un cubo. Además, aparece una pirámide de base cuadrada y un paralelepípedo. Veamos la primera pregunta. ¿Qué figuras 3D o cuerpo geométrico tiene solo caras que son cuadrados? Escribe su nombre. Muy bien, cubo. Pregunta 2. ¿A qué figura 2D corresponden las caras del paralelepípedo? Escribe sus nombres. Muy bien, cuadrado y rectángulo. Pregunta 3. Dibuja las figuras geométricas que corresponden a las caras de la pirámide de base cuadrada. Muy bien, la pirámide de base cuadrada tiene triángulos y su base es un cuadrado. Muy bien. Aprende las caras de algunas figuras 3D corresponden a figuras 2D. Veamos el ejemplo. La pirámide de base cuadrada, que es una figura 3D, su cara basal es una figura 2D, en este caso un cuadrado. Y sus caras laterales, las que están al lado, serían triángulos que también son figuras 2D. Para complementar tu aprendizaje, aparece aquí un esquema de los cuerpos geométricos o figuras 3D. Recordemos que se clasifican en poliedros porque todas sus caras son planas y cuerpos redondos porque tienen al menos una cara o superficie curva. Entre los poliedros están los prismas, que son el cubo y el paralelepípedo, y las pirámides. Y dentro de los cuerpos redondos está el cilindro, el cono y la esfera. Ahora realizarás actividades. 1. Dibuja en tu cuaderno las figuras 2D que representan las caras de las figuras 3D. En la letra A aparece una figura 3D que es el cubo. ¿Qué figuras 2D representan las caras del cubo? ¡Muy bien! La figura 2D sería un cuadrado. ¿Pero cuántos cuadrados debes dibujar? ¡Muy bien! Las caras de un cubo son 6. 6 cuadrados. En la letra B vemos un prisma. Un prisma de base triangular. ¿Cuáles serían las figuras 2D que representan este prisma? ¡Bien! Rectángulos y triángulos. ¿Pero cuántos rectángulos debes dibujar? ¿Y cuántos triángulos debes dibujar? Muy bien, tres rectángulos. Y dos triángulos. Y dos triángulos. Por lo tanto, el prisma de base triangular tiene tres caras rectangulares y dos caras basales que son triangulares. Rectángulos y dos cuadernos. Y dos cuadernos. Y dos cuadernos. Escribe en tu cuaderno el nombre de las figuras 3D que se forman con las siguientes figuras 2D. En la letra A podemos observar dos círculos y un rectángulo. ¿Qué figura 3D o cuerpo geométrico se forma con esas figuras 2D? ¡Muy bien, cilindro! Vamos a la letra B. Hay seis cuadrados. ¿Qué figura 3D o cuerpo geométrico se forma con seis cuadrados? ¡Muy bien, cubo! Y en la letra C aparecen cuatro triángulos. ¿Qué figura 3D o cuerpo geométrico se forma con cuatro triángulos? ¡Excelente! ¡Pirámide! Ahora iremos con la actividad de cierre. Responde en tu cuaderno. ¿Se puede construir un cono con las siguientes figuras 2D? ¿Por qué? Aquí aparece un triángulo y un círculo. Después de realizar esta actividad en tu cuaderno, sube la foto de esta actividad en Classroom. En la publicación tarea Relación figuras 2D con figuras 3D. Ahora vamos a revisar la respuesta de la actividad de cierre. El cono se puede formar con un círculo y con un triángulo. ¿Por qué? Su base es un círculo donde se afirma este cuerpo. Su cara lateral es curva porque se obtiene al girar un triángulo sobre un eje. Por lo tanto, con un círculo y con un triángulo sí se puede formar un cono. Espero que hoy día hayan aprendido la relación entre las figuras 2D y 3D. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!